¡Suscríbete al canal! Soy tu hermana, Beatriz. Tu única hermana. Qué bueno que te acuerdas de eso. Pero no dejo de ver las cosas como son. No, Carmen. No, 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 no. Silvana debe esperar, yo sé lo que te digo. Yo necesito hablar con ella para convencerla. Tiene que esperar. Mientras traigas contigo este oficio, nadie va a poder detenerte. ¿Es un amparo? No exactamente. Aunque funcione de forma parecida. ¿Y a qué horas me dejan salir? En cuanto detengamos a Graciela Tinoco. Tenga cuidado. La chata siempre tira a matar. No me digas. Es que no nos conoces. Yo nada más le advierto. No está buena. El aire pudo cerrar la puerta mientras usted perseguía a Yupi. Es lo que yo creo. Y le pedimos permiso para brincarnos a su vecino. ¿El de aquí al lado? Ah, sí. Andrés Acosta. Él nos dio permiso, pero tampoco pudimos pasar. Porque le habíamos puesto llave a la puerta que da la azotea. Mi compañero ya se quedó allá arriba. Y yo me quedé aquí afuera. Bueno. Luego iré a darle las gracias. Me dejo a Yupi, señor. Gracias. Con permiso. ¿Sí? Sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Que mañana se verán en la misma cafetería de hoy Que te asegures bien que nadie te siga Que un tal Martínez te está vigilando Pero que ella lo vigila a él Que antes de ir a la cafetería entres a un súper Y que te entretengas ahí un rato Como si estuvieras comprando o qué sé yo, ¿no? Que después te salgas, tomes un taxi Para que te le escapes al tal Martínez Que lógicamente se quedará vigilando tu carro ¿Y es todo? ¿Y qué querías más? Oye, ¿qué se traen ustedes? Se metieron en algún lío, ¿no? Son cosas de mujeres, ya sabes Marta está huyendo de su novio Y no queremos que dé con ella siguiéndome a mí Oye, pues entonces ayúdala Porque cuando las mujeres se pelean con el novio Son un desastre Andan de mal humor, lloran Se ponen todas feas Y Marta es muy linda Ayúdala, ¿no? Están dosis I Marta es muy linda ¿Sí? 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 ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. Dígame. Soy Silvana Ibañez, su vecina. Ah, sí, sí, sí. Quiero hablar con usted. Ah, bien. Me gusta pasar. Sí, gracias. Adelante. Pase, por favor. Ah, disculpe, pero tengo problemas con la luz. Por favor, siéntese. Ya sé que usted es amigo de mi hermana. Y quiero agradecerle todas sus atenciones. No, no, no tiene nada que agradecer. ¿Quiere tomar algo? Sí. Un vaso con agua. Muy bien. Pero por favor, siéntese. Pues sí. Soy amigo de Mauricio desde hace años. Eh, no me recuerda. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Bueno, es que... Usted me recuerda a mi marido. Ah, dicen que todos tenemos un doble. Sí, sí. Entonces, ¿no se acuerda de mí? No, francamente no. Eh. Aunque hay algo en su cara. En su mirada, que me resulta familiar. Pero no, no, no me acuerdo haberlo visto antes. Bueno, pues, soy Andrés Acosta. He vivido en Houston, Texas, muchos años. Pero ahora, tal vez me quede en México. Bueno, ojalá se sienta a gusto aquí. Sí, sí, seguro que sí. Yo pienso pagarle pronto lo que nos prestó cuando íbamos a irnos para España. No, no, no. Ese fue un trato que hice con Mauricio. Él y yo nos arreglaremos, no se preocupe. No, no, es que no es justo. Soy yo la que debe responder por ese dinero. Él se endeudó por ayudarme. Sé que ha tenido muchos problemas. Su hermano me contó todo. Sí. Apenas estoy empezando a tomar las riendas de un taller de artesanías. Que es todo mi patrimonio. No sé cuánto tiempo me tarde, pero voy a pagarle. Por favor, olvídese de eso. No, no, ¿cómo cree? Solo le pido que me espere porque he tenido muchos gastos. Debe haber sido muy difícil para usted. No se imagina el infierno que hemos vivido desde que murió mi esposo. No. 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 ¿Qué pasó? He seguido todo el día a esta señorita, la cor. No se ha visto con la teniente Luján. Está bien, está bien. Ahora, quiero que nos acompañes. Va a haber un operativo en el tabaret del combo. Sí, señor. Vamos, vamos. Estoy listo, sí. No se ha visto con la teniente Luján.